...para ver, digamos, esta transición cortita cómo termina y de dónde termina. ¿Hay ministro de Economía o no? No a ver un ministro de Economía seguro. Yo creo que Javier Milei, la parte que no va a cederla, que forma, digamos, su núcleo central de propuestas, es el manejo de la economía. O sea que yo creo que el ministro de Economía no es tan trascendente como en otras circunstancias, porque es la primera vez que el presidente es economista. ¿Pero puede ser Tutanegra? Parece que no, parece que todo toca puto, aparentemente, la mujer no quiere que él sea, etcétera, etcétera. Pero no se sabe, pero no creo que sea tan relevante como en otras situaciones, ya te digo, porque es la primera vez en la historia argentina... Que hay un presidente economista. Así es. O sea que no va a ceder el manejo de la economía. De eso estoy seguro, así como la vicepresidenta no va a ceder el manejo de la seguridad y defensa, independientemente de a quién colocan en los ministerios. Armar un equipo de gobierno es una cosa complicada. Muy complicada. En tan pocos días es muy complicada. Muy complicada. No te olvides que él no tiene estructura partidaria, no tiene lugares donde se ha formado, han discutido en el tiempo grupos de trabajo en las distintas áreas. Ha reducido la cantidad de ministerios, lo que significa que muchos ministerios actuales pasan a ser secretarías con la cantidad de gente que tienen. Yo creo que al principio va a ser muy complicado el manejo y la transición hacia una cierta estabilidad va a durar por lo menos un año, no menos de un año. Ahora, Raúl, el Congreso va a ser clave porque allí es donde se van a tener que tejer los consensos para todos los proyectos de ley que él mande. Yo estuve leyendo la plataforma de gobierno de él. Indudablemente, la mayor cantidad de reformas que pretende requiere una ley del Congreso. Después me llamó la atención algo en su plataforma que siempre se refiere a que todo se va a hacer con el espíritu de la Constitución de 1853. La de Alberti. El tema es que nosotros tenemos una Constitución de 1994 y tuvimos la del 49 y la del 57. Una cosa es el espíritu, otra cosa es la letra. Sí, algo puede ser... Sí, pero tenés que respetar el espíritu de la del 94 también, porque se ve reflejado en la letra. No sé, va... Indudablemente es algo totalmente nuevo. Nunca hubo un gobierno de tipo liberal, ultraliberal de derecha como es este en la República Argentina. Pero, Raúl, ¿te imaginás que saque cosas por DNU? Sí, las puede mantener un tiempo, pero hasta... Todas las DNU necesitan la aprobación de una de las dos cámaras. No, no creo que pueda... Puede hacer algunas cosas. Después hay cosas incongruentes. Es un gobierno de derecha. Ahora te digo, te voy a decir las incongruencias por las cuales creo que dejó el plan de gobierno. Dice que el Ministro de Justicia será un hombre destacado del Poder Judicial. Lo puso a Cunyar. León Ibarra es abogado, ejerció siempre la práctica privada, etc. Y así hay varias cosas que... ¿Qué significa un gobierno de derecha? Un gobierno de derecha significa un gobierno que va a llegar a lo que se propone independientemente del sufrimiento que eso le cause a una gran mayoría del pueblo. Es un gobierno no preocupado por la justicia social, primer punto. Ese es el principio básico, digamos, que la derecha no respeta. Él considera que la justicia social es un delito, digamos, que se le está robando plata a alguien para dársela a otro. Tiene algunas cosas que me imagino que se irán moderando a medida que tenga la responsabilidad de tomar las decisiones. Y si no se moderan, bueno, viene una situación muy complicada, porque vos podés decir que hay movimientos minoritarios. Este gobierno se ocupó muchísimo de las minorías, digamos, el DNI no binario, el matrimonio igualitario, digamos, el colectivo feminista, el tema de los recursos naturales, pero hay 40% de pobres. Bien. Si ese 40% de pobres encima lo castigás, tenés una situación complicada. ¿Por qué? Tenés una situación complicada en la República Argentina, básicamente con el movimiento obrero organizado. Acá la CGT es fuerte. Digamos, aglutina a muchos gremios que tienen un estándar de vida aceptable hasta el momento, con una cantidad de derechos adquiridos que no quieren perder. Yo creo que se van a generar conflictos. Docentes de la provincia de Buenos Aires, relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es ingobernable sin recursos del Estado Nacional, ingobernable. Es la principal provincia manejada por la oposición. Creo que vienen épocas complicadas y que va a haber que resolverlas. O a través de la negociación, que en política la negociación significa discusión por el poder y los recursos. Plata, plata. Y los recursos. Y si no es a través de la negociación, se va a resolver a través de la confrontación. Raúl, gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes, Chiche, el año que viene va a ser un año muy político. Vas a venir más seguido. Sí, me pueden dejar tranquilito, te lo voy a agradecer, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Queréis? Comprar.